Es preocupante porque no es la primera vez que una licitación fracasa para resolver el tema de los campamentos. La ciudad de Viña del Mar ostenta el triste récord de tener el campamento más grande de Chile. Hay más de 34.000 familias en todo Chile viviendo en campamento. Y esto debería constituir de verdad una prioridad del Ministerio de Vivienda, porque ya no sólo aquí hay un problema de vivienda, de urbanización, de servicios básicos, sino que yo creo que es un problema ético de que 34.000 familias, o sea, varias decenas de miles de personas todavía vienen en condiciones infrahumanas. Hemos oficiado a la Ministra de Vivienda porque queremos saber cuál es el motivo por el cual falla una segunda licitación. Queremos saber si hay problemas técnicos, queremos saber si los recursos que se han dispuesto para hacer ese trabajo son suficientes, a lo mejor no son suficientes. Y en esta materia, tratándose de campamentos, creo yo que el Ministerio de Vivienda o el Estado en general, debería tener un rol más activo y salirse de las normas por las cuales se construyen viviendas sociales en condiciones de normalidad. Aquí estamos frente a una situación absolutamente normal y por tanto requiere normas de excepción. A lo mejor las normas legales o reglamentarias que el Ministerio de Vivienda tiene, y en particular el Servio, no son las adecuadas para resolver un problema como son los campamentos. Gracias. Gracias.